Mi amor chito Sin barra, sin bigote Buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Y pues ya tenemos tele Se ve bien bonita Solo nos salta una antena Y listo Para que la podamos ver bien padre Y pues mi amorcito Salió a hacer un mandado ¡Órale! Se compró ¡Sí, yo no puedo! Se me entojó esta cosa Casi no la como Ok, mi amor Se me entojó un poquito Y hay que comer, mi amorcito Ya es tarde y no hemos comido Yo creí que ya la tenías caliente, mi amor Ya va acomodando ahí el tocador Tú Y bueno, nos vemos en un ratito Hola gente hermosa Es aquí Unos días en hacer Buenas noches Por donde sea que nos estén viendo O nos estén viendo Y pues como ven Estoy en casa de mi mamita Y ese sillón ha estado así Eso fue cama Disfruten Tengo algo de sueño Y pues Mami vendió el cereal Y Me regalaron una antena Para mi tele Y disculpen Tengo un poco 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 Me regaló Y miren esta belleza Qué bonito Duerme cuando le hago mueve su colita se pone contento y pues si ya no ustedes porque y pues ya cuando me vaya voy a llegar a limpiar bien tengo un poco atirado no había limpiado porque ahora he estado sin ánimos de nada yo creo que ya me va a visitar Andrés el que llega cada mes y es que también es un 2 con dolor de cuerpo sin ganas me da mi pancita también y entonces por eso y pues si este ejercicio me lo dio mi mamá me dio este tip mi mami porque en las mañanas mi dedo se me empieza este se me entumeo feo es que creo tengo salidito el hueso o sea más o menos puedo moverlo pero el huesito es el que más me duele y entonces por eso y espero ahora sí hacer más largos los vlogs y voy a poner pilas con los vlogs y pues sí y bueno gente hermosísima nos vemos en un rato hola gente chula en casita y pues miren que nos está aquí un encueratiz estamos haciendo una ensaladita miren oh wow porque toda no que no puedes dejar para mañana tan siquiera no te comen una ensalada mi amor pero ya es suficiente con los sándwiches que no si pero yo quiero ensalada si pero yo quiero ensalada pero yo quiero ensalada si y pues este es mío este es mío el mío solo el mío y este es de mi amorcito si vamos a comer ensalada mi tomatito y bueno voy a llevar mi sándwiches si mira miren yumi 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 Dios mío miren salada hoy toque salada y coconut water coconut water jejeje agüita de coco jejeje 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 y pues sí y pues ay bien feliz que no es la tele ya tengo antena bueno ya tenemos antena tele ya tenemos estamos contentos chiquitos chiquitos pero estamos si se ve bien y además y además no la compramos nos la regalamos regalado regalada la tele y regalada la antena la antenita todo está muy bien no, no compramos jajaja así es sí huy huele huele raro verdad sí no sería la humedad o la basura o algo Y bueno Nos vemos más al rato O mañana Vamos a Bueno, es como un tipo de cena Hoy no nos dio muchas ganas de cocinar Besos Besos Buenos días Gente hermosa Yo aquí la abro los platos Una ensaladita Para el desayuno Y Nuestro desayuno Son unos huevos hervidos Bien rico Con queso Y nuestro café Y fue así No, 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 espera, espera, espera Vamos a comer Bueno, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, sí, competí No, 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 no. Estoy automático. Yo no había oído lo demás, pero la cosa es esa. Y bueno, nos vemos más al ratito. Hola gente, Andrés aquí. Estamos esperando el bus. Buenos días, y vamos a tomar el bus número 6. Es una mañana fresca, ¿verdad, mi amor? Sí, pues esta. Pues nos vamos a ir a relajar un poco, hay un pueblito que se llama Plaza San Veo, pues voy a ver el día pasado, pues vamos a ver que encontramos allá, y vamos a buscar un trabajo, y vamos a ver que arreglamos, y pues no tenemos que decir nada, es adelantado, pero nos vamos a ir para allá. Así es. No conozco para allá, nunca he ido. Es la primera vez. Es la primera vez que vamos, y pues vamos a ver que resulta. Así es, Quintena. Sí, sí, y pues. Pues sí. Y pues aquí. Uy, qué ruido. Se oye bien fuerte. Y bueno, pues aquí la terminamos. Y esto es nuestro amor. Un amor verdadero y eterno. Adiós. 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 Adiós.